Pence hace equilibrios para salvar la cara de Trump enfrentado a los padres de un soldado musulmán estadounidense muerto en combate. En un mítin en Carson City, en Nevada, una madre fue abucheada cuando afeó al candidato a vicepresidente los comentarios de Trump. Usted tiene un hijo en el ejército, ¿cómo tolera tal falta de respeto? El Capitán Khan es un héroe americano y le honramos a él y honramos a su familia como hacemos con todos los caídos en combate en este país. Después de compartir tiempo con nuestro candidato, nunca ha estado tan cerca de alguien más entregado a las Fuerzas Armadas de este país. Más cercano a las familias de nuestros soldados, marines, aviadores, guardacostas. Nadie más entregado a los veteranos de este país. Trump se ganó las críticas de gran parte de la cúpula de su partido al criticar a los padres inmigrantes musulmanes de un soldado estadounidense muerto por coche bomba en Irak en 2004.